Bienvenidos padres estudiantes a Anthony Gire Junior High del distrito Channelview ISD. Aunque la pandemia gobernante ha impuesto muchas dificultades para la educación, Anthony Gire Junior High se compromete a ofrecer una educación de calidad a todos nuestros alumnos. Estamos comenzando el año escolar 2020 a 2021 con nuestra experiencia de aprendizaje virtual utilizando Google Classroom. Los estudiantes podrán iniciar sesión en la plataforma de Google con el correo electrónico y contraseñas únicas aprobadas por la escuela. El correo electrónico va a ser el número de identificación del estudiante arroba student.cvasd.org. La contraseña va a ser la fecha de nacimiento, por ejemplo, febrero 21-2007 a ser 02-21-2007. Una vez conectados, habrá aulas virtuales individualizadas donde en días y horas asignadas participarán en un aprendizaje sincrónico o asincrónico. ¿Qué es aprendizaje sincrónico y asincrónico? El aprendizaje sincrónico ocurre en tiempo real, es decir, cara a cara a través de la aplicación de videoconferencias Google Meets durante el periodo de clase asignado de sus horarios regulares. El aprendizaje asincrónico, por otro lado, todavía ocurre en línea, pero no se realiza en tiempo real. Los estudiantes simplemente trabajan en sus tareas sin interacción, cara a cara, como hacían sus tareas en casa. Sin embargo, tenga la seguridad de que habrá muchas oportunidades para que los estudiantes se comuniquen directamente con sus maestros. A todos los maestros se les asignó un horario de oficina que les permitirá responder preguntas, realizar tutoriales o discutir cualquier inquietud. Recuerde que la asistencia es una suma importancia en los días de aprendizaje sincrónico. Es imperativo que los estudiantes inicien sesión en su aplicación Google Classroom y Google Meet para poder participar en la instrucción. Por favor asegúrese que los estudiantes completen su trabajo asignado en línea y se lo entreguen a sus maestros. De esta manera, todos podemos asegurarnos de que los estudiantes completen sus tareas y reciban las calificaciones que hayan obtenido. Sabemos que nuestros tiempos son un desfacio para todos, pero en Antinio y el Junior High estamos dedicados a una sesión proactiva con nuestros padres y estudiantes. Si tiene alguna pregunta o si necesita cambiar alguna información de contacto, háganos saber a través de este número 281-860-3300. Esperamos trabajar con todos ustedes durante el año escolar 2020 a 2021. Gracias.